qué tal cómo están gente central estoy muy emocionado por todo lo que va a pasar hoy día de hecho recién están empezando a conectarse toda la gente así que corre la voz empieza de una vez a llamar a todos sus amigos a quiero empezar saludando a los grupos así que dónde está por ahí este dynamo spoiler chilling suave hype llama llama todos tus patas pasa la voz a todos tus amigos yo creo que lo que va a pasar hoy día va a ser brutal tengo un invitado súper especial conmigo hoy día así que voy a dar una introducción de quién es fácil muchos de ellos ya los conocen es pastor ira chávez de la sede la victoria es uno de nuestros pastores de sede también es profesor en idl y él sabe un montón de cosas me han dicho por ahí que les machete con sus consejos entonces yo creo que lo que va a decir hoy día y va a compartir con nosotros va a ser completamente increíble va a ser puro fuego y por ahí estoy viendo ahí que está hashlow donde está la gente spoiler dynamo blend match hype swag pasa la voz sigue pasando la voz corre 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 ahorita que lo que va a pasar hoy día es va a ser brutal entonces voy a ir haciendo que pastor ira puede entrar con nosotros qué tal ira cómo estás yo creo que lo que va a pasar hoy día va a ser bien chévere a ver vamos a buscar a pastor ira chávez ira 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 si es gracioso estamos ira con ira no entonces conectándose pastor ira conectándose pastor ira por favor sigan comentando no sé me gustaría ver por los comentarios qué expectativas tienen hoy hey pastor ira cómo estás bien nervioso por todo lo que va a pasar hoy día pero yo creo que va a ser increíble cómo estás tú bien 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 justo terminando una reunión con el equipo de la victoria que teníamos planificada para hoy pero ya terminamos y nos nos unimos al toque aquí buenazo bueno como saben el tema de hoy fácil tú ya lo sabes ira es ahora que decisiones y sueños post cuarentena por ahí está está pasando actualmente que la cuarentena ya está acabando ya está llegando a su fin básicamente entonces el live de hoy es se basa en que toda esta situación ha modificado nuestra forma de pensar nuestras vidas creo que ha pasado pausa en los sueños de muchas personas y ha cambiado planes e incluso podemos decir que que ha cerrado puertas para muchas personas no entonces ahora estamos enfrentando nuevamente un nuevo comienzo entonces quería empezar diciendo preguntando haciendo la primera pregunta que aprendiste tú en esta cuarentena que te ha impulsado a mejorar para el futuro que no aprendí de alguna manera para mí esa cuarentena ha representado ser un poco más incisivo en en seguir a jesús en cada paso no porque de verdad creo que creo que lo que a todos nos ha afectado es estar encerrados cerrados en un mismo lugar con otras personas por grandes cantidades de tiempo ok para personas como yo eso es peligrosísimo porque yo tengo la mecha súper corta entonces mi paciencia se acaba bien rápido y de verdad que los primeros días era como necesito encontrar un espacio donde pueda yo estar tranquilo ahora yo en este momento soy en mi casa en mi oficina entonces si tengo mi espacio pero aún así es complicado porque nosotros bueno nosotros somos seis mi hijo mayor está afuera estudiando pero igual somos cinco en la casa entonces hay bulla este si quiero hacer algo de todas maneras voy a escuchar el resto entonces creo que lo que he tenido que aprender y lo que dios me ha enseñado a mí es hacer más paciente con las personas a mi alrededor y a mostrar más el carácter de jesús de una forma más rápida porque muchas veces nos equivocamos metemos la pata y después pedimos perdón y la arreglamos y ya pero creo que en una situación de cuarentena estar metiendo la pata constantemente se vuelve complicado ¿no? porque eso comienza a desgastar las relaciones entonces creo que por ahí va más lo que he aprendido yo en esta cuarentena buenazo sí de hecho en mi caso ha sido aprender a amar mucho mucho más de lo que normalmente soy acostumbrado a amar y ya no aislarme ¿no? porque creo que la tendencia de muchos tal vez introvertidos ha sido como ok, me encierro mejor en mi cuarto ¿no? o paso más tiempo solo o no hablo con nadie, no le cuento a nadie mis cosas ¿sabes? me gustó mucho una frase que escuché que dijiste en una de las preicas hace poco en Central que era que habías estado conversando con Pastor Francisco y él te dijo una frase muy interesante que la iglesia, que en Camino de Vida somos una casa con diferentes habitaciones pero en este momento, en el tiempo de cuarentena, es como que todos hemos salido de la habitación en la que estábamos y nos hemos juntado en la sala entonces quería que nos cuentes qué significa esta idea para ti bueno, a ver, siempre decimos que Camino de Vida es una sola casa con diferentes habitaciones porque tenemos la habitación de Lince, de La Victoria, de San Miguel, de Miraflores, de San Borja, de Surco y bueno, muy pronto la nueva habitación que vamos, la que tenemos planificado abrir es en Vía de El Salvador entonces, este, de hecho, siempre cada uno tiene un área donde desenvolverse un equipo de gente con el que trabaja, personas que se han vuelto parte de nuestra familia directa, por así decirlo pero en este tiempo, lo que Pastor Rivera ha hecho ha sido juntarnos a todas todas las casas en un solo lugar todas las habitaciones en un solo sitio es como cada uno de nosotros tiene su espacio en la casa y de repente a la hora de cenar no sé cómo sean las familias de todos pero algunos tienen por costumbre juntarse para cenar o para desayunar o para almorzar si es que coinciden los horarios vivimos en un mundo que se mueve súper rápido y todos tenemos siempre algo que hacer y de alguna manera, parte de lo que he aprendido yo en cuarentena ha sido a pasar ese tiempo con mi familia de repente a la hora del almuerzo o a la hora de la cena que nos hemos comenzado a sentar a conversar y eso es justamente lo que ha sucedido al sacar a toda la gente de las habitaciones los hemos traído a la sala y todos hemos interactuado todos estamos conversando todos nos hemos dado cuenta de que somos parte de una misma casa y estamos conociéndonos más con otras personas y ha sido genial porque es súper chévere volver a trabajar como un solo equipo nuevamente siempre hemos sido un solo equipo camino de vida es una sola casa pero trabajar todos y poner todas las manos al arado y empujar con fuerza por estos servicios de fines de semana online que han sido toda una locura todo un desafío comenzar y modificar y hacer las variaciones necesarias para que funcionen como deben funcionar ha sido toda una experiencia increíble poder trabajar con gente tan sabia a nuestro alrededor ha sido realmente realmente muy gratificante buenazo me encanta justo estaba pensando en una idea que siempre nos suelta Pastor Robert en la mayoría de sus predicas bueno Pastor Robert para los que no lo conocen es nuestro pastor principal entonces él siempre o en la mayoría de sus predicas él menciona esta frase o este principio es como sales de una temporada determina como entras a la siguiente entonces ¿qué formas prácticas nos pueden ayudar a transicionar correctamente en esta nueva etapa? porque creo que hay dos extremos a los que nos podemos ir como el primero sería que esta cuarentena me he encerrado entonces necesito irme corriendo en mi casa y hacer no sé declararme a la chica que me gusta o casarme o hacer todo esto rápido o tener miedo y quedarme estancado por lo que se viene entonces ¿qué formas prácticas tú nos puedes recomendar para transicionar por ninguno de esos dos extremos ¿no? ¿cuál es el balance para ti? creo que en ambos casos ambas ambos extremos que tú presentas me hacen recordar los dos de la misma historia justo la compartí hace un momento con la gente de la victoria y es la historia cuando Jesús está en Mateo 6 diciéndole a sus discípulos hey no se preocupen Dios se encarga de las aves del campo se encarga del grass y no se va a preocupar de ustedes o sea Dios sabe lo que tú necesitas ¿no? ahora no caigamos en desesperación no caigas en desesperación de querer salir correr hacer todo lo que no has hecho en tres meses voy a ir no porque o sea es como es más o menos de esta forma ¿no? o sea te encerraste en tu casa y no comiste nada de comida chatarra te cuidaste comiste en tu casa comida de casa súper casero y ahora se levanta en la cuarentena y lo primero que haces es un tour por todos sus restaurantes favoritos de comida chatarra ¿no? entonces te vas a Taco Bell te vas a a Burger a Kentucky levantas todo ¿sabes qué es lo que te va a pasar? vas a tener una satisfacción en la boca por lo que has comido pero te va a dar un dolor de estómago que no has tenido en tres meses ¿no? entonces no caigas en desesperación toma tu tiempo da pasos poco a poco recuerda no solamente no te desesperes ni te afanes por lo que no tienes no te desesperes ni te afanes por hacer lo que de alguna forma ya puedes hacer igual necesitamos continuar teniendo cuidado de la situación o sea no es que esta temporada ya pasó hemos entrado en una temporada en la que ha comenzado a estabilizarse la situación entonces ten cuidado sé sabio tómate el tiempo para hacerlo me encanta la respuesta de Jesús a la a la desesperación de los discípulos ¿no? es oye busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta y todo lo demás se va a añadir eso ¿a qué me refiero con eso? no significa entiérrate en tu Biblia y lee todo el santo día 45 capítulos por día para que te sientas más cristiano no, no, no es piensa qué es lo que haría Jesús en esta situación o sea ¿es sabio realmente hacer lo que quiero hacer? ¿es sabio realmente correr y desesperarme por lo que puedo hacer o debo de tomar precaución debo ser precavido? ¿no? entonces esa es la situación ahorita ahora Dios conoce los deseos de tu corazón Él sabe lo que tú estás anhelando pero no no es un momento para desesperarse y correr es un momento para tomar tu tiempo y dar pasos seguros poco a poco bueno me encanta lo que lo que me cuentas porque creo que en toda esta temporada por lo mismo por el mismo hecho de que hemos estado sensible a información sensible a tratar de estar conectando con otras personas también han surgido muchos pensamientos ¿no? a lo largo de toda esta cuarentena entonces ¿cómo yo podría diferenciar un sueño que está viniendo para mí a futuro de parte de Dios entre o a comparación de un deseo que solamente es personal? mira la Biblia dice de que justamente en Jeremías en Jeremías 29 11 dice porque yo conozco los planes que tengo para ti planes de bien y no de mal para darte el fin que tú esperas eso es lo que Dios nos dice a nosotros o sea cuando tú ves eso te das cuenta de que Dios conoce tus anhelos y los quiere implementar en el futuro que tiene para ti ¿ok? al mismo tiempo también la Biblia dice que llevemos todos nuestros pensamientos cautivos a la presencia de Dios entonces ahí tienes dos puntos que te pueden ayudar a definir realmente qué es lo que Dios desea que tú hagas uno si es un deseo personal que tú tienes ¿cómo sabes que Dios lo respalda? llévalo cautivo a la presencia de Dios pregúntale a él qué es lo que quiere lee tu Biblia fíjate oye esto se alinea con lo que Dios me está hablando en estos días o solamente es mi deseo mi propia pasión que me está impulsando a hacer esto ¿estoy corriendo en la dirección correcta hacia donde Dios me está guiando o estoy simplemente escuchando mi propio deseo? ahora no siempre nos damos cuenta de esto cuando hacemos un análisis introspectivo personal lo mejor es que tú puedas llevar estas preguntas a una persona que sea de confianza que esté en los caminos de Dios que pueda decirte estás bien corre o aguanta un toque pero el secreto está en estar dispuesto a escuchar lo que esa persona tiene que decir porque tú puedes decir no, no sí, sí voy a ir y voy a estar voy a llevarle a esta persona mi deseo o mi incertidumbre a ver qué me dice y en tu corazón tu corazón está que delante y dices me va a decir que sí me va a decir que sí me va a decir que sí y llegas allá y la persona te dice oye, ¿sabes qué? chequea y tú dices no, no fue de Dios no fue de Dios que le pregunte a esta persona me voy a ir a preguntarle a alguien más y estamos buscando aquí claro y estamos buscando la persona que nos dé la respuesta que queremos escuchar ahora recuerda algo Dios no siempre te va a dar la respuesta que tú quieres escuchar pero siempre te va a dar la respuesta que tú necesitas exacto entonces no te apures poco a poco si hay un deseo en tu corazón que está ardiendo llévalo a la presencia de Dios consúltalo con otras personas la Biblia dice que hay sabiduría en la multitud de consejos pregúntale a la gente que está a tu alrededor que es más sabia que tú y si no tienes personas que son más sabios que tú y tú eres el más sabio en tu círculo cambia tu círculo porque no vas a poder crecer ya muy bueno sí y personalmente a ti ¿cuál ha sido el consejo que que una persona que te ha liderado te ha dicho que que te ha como costado de obedecer y escuchar? a ver creo que el mejor consejo que recibí en toda mi vida no he vivido necesariamente de un líder de la iglesia pero sí de un líder en mi casa y fue mi papá mi papá tenía esta frase medio confusa que decía experimenta en cabeza ajena wow ok y lo que él se refería es antes de hacer algo que alguien más ya hizo fíjate cómo le fue a esa persona y no repitas los mismos pasos y creo que esa es una de las cosas que más me ha costado hacer porque a mí me gusta meter la mano en la masa a mí me gusta sentir que yo estoy teniendo la experiencia que esto este esto es mío porque yo lo hice y si a la otra persona no le funcionó es porque no es tan capaz como yo entonces eso es peligroso entonces hace muchos años me di cuenta de que no tengo que sufrir si alguien más ya pasó por ahí solo tengo que ser lo suficientemente enseñable para darme cuenta de que dos más dos es cuatro sea que lo sumes tú o que lo sume yo siempre va a ser cuatro entonces eso es o sea date cuenta de que la definición de locura es repetir el mismo procedimiento esperando un resultado distinto eso no va a suceder no va a pasar ¿no? y creo que ese ha sido el concepto que me ha acompañado a lo largo de estos 42 años de vida que tengo este que constantemente resuena en mi cabeza siempre cada vez que voy a hacer algo es oye alguien más ya lo hizo wow fíjate cuál ha sido su experiencia wow muy bueno cambiando de tema o cambiando un poco este tipo de preguntas estaba pensando en una pregunta que que me causaba un poco de conflicto preguntarla la verdad pero la tomé ahí en mis notas y creo que es como una pregunta difícil de responder no sé qué tal te irá por eso te la hago a ti pero después de haber visto el contexto que estamos viviendo las noticias negativas que están pasando a nuestro alrededor la pérdida de gente que ha estado cerca de nosotros tal vez cómo le puedo decir yo a una persona sea creyente o no que Dios sigue siendo bueno después de todo lo que ha pasado mira es es un tema bien complejo por así decirlo la verdad es que la gente de la iglesia no está ajena a la pérdida ni te lo digo yo de primera mano durante la segunda semana de cuarentena falleció mi abuelo y fue un tema complicado él no falleció por COVID pero de hecho ya estaba todo todo el protocolo de COVID estaba implementado entonces solamente 10 personas podían ir al velorio 10 personas podían ir al entierro y nosotros somos una familia numerosa solamente los nietos somos 18 no sin contar a los abuelos a los tíos ni a los a los bisnietos porque ya hay bisnietos no entonces este es complicado pero la verdad es una mira nada de lo malo que sucede en el mundo viene de Dios nosotros estamos experimentando la corrupción la corrupción de un mundo al cual nosotros le abrimos la puerta nosotros le abrimos la puerta a la corrupción para que entre aquí cuando hablamos del tiempo del génesis del tema de Adán y Eva el error de Adán y Eva al comer del fruto que no debieron comer fue permitir que el pecado entre en este mundo entonces el mundo se corrompió Dios no lo creó de esa forma entonces la verdad es que Dios no es el problema Dios es la solución ahora muchas veces cuando hablamos de mirar a Dios la gente que no conoce a Dios lo primero que hace es pensar en religión porque tenemos este mal concepto de que necesitamos hacer cosas para que Dios se agrade de nosotros y eso es algo que yo quiero dejar en claro Dios te acepta tal y como eres exacto ahora Él te ama lo suficiente para no dejarte como estás porque ninguno de nosotros es perfecto o sea créeme cuando te hablo de que no te quiere dejar como estás no me refiero a que te quiere hacer como yo porque si tú eres como yo entonces es perfecto nada que ver yo sigo siendo un ser humano con errores yo sigo metiendo la pata yo sigo renegando yo sigo explotando con algunas personas cuando salgo manejar pero exploto con mis ventanas cerradas ¿no? para no ser ridículo o sea seguimos siendo seres humanos pero Dios va trabajando en nuestro corazón entonces cuando Dios comienza a trabajar en tu interior lo exterior también se modifica porque es imposible que tú cambies lo interior y que lo de afuera no lo expreses es como que tú trataras de remodelar toda tu casa por dentro y pintas toda la casa cambias los cuadros cambias los muebles pero cuando sales de tu casa tu casa por fuera se está cayendo por pedazos es imposible lo primero que vas a querer hacer es rezanar y repintar tu casa por fuera también para que sea coherente a lo que está pasando adentro y afuera es un producto es un producto de pero y por eso te digo cuando Dios comienza a trabajar en tu interior todo eso se nota y se muestra en tu exterior entonces todo lo que estamos viviendo es causa de de un mundo corrompido causa de que tenemos un enemigo se llama Satanás le encanta meter la cola donde no tiene que meterla pero Dios no es el problema Él es la solución y créeme si tú estás escuchando esto por primera vez quiero que sepas de que si tú te animas tan solo a darle un año de tu vida a Dios tú vas a ver cambios en tu vida cosas que no esperabas que sucedan van a suceder cosas que tú no pensabas que podían suceder van a pasar te lo prometo buenazo sí y estaba escuchando una frase en estos días que me pareció un poco curiosa era un poco más ligado al tema de arte pero la quise traer al contexto que esta frase es ellos tienen armas de fuego pero nosotros tenemos fuego en el alma ahora traído al contexto de central de la iglesia y o sea poniéndolo en simultáneo con todo lo que está pasando a nuestro alrededor vemos que hay reformas vemos que hay cambios que se están implementando en la sociedad y a veces usan la fuerza por ejemplo con todas las revoluciones que están pasando ahora se usa la fuerza y la mano dura y básicamente vemos como el mundo ahorita está activo para disparar para hacer esto para hacer lo otro pero la iglesia está siendo removida por el Espíritu Santo entonces tú ¿qué le dirías a alguien que está dudando de eso que tiene para compartir con otros en este momento? Mira justo hablábamos con mi esposa de una situación como esta me parece que fue hoy en la mañana ella me decía cuando yo este ella me contaba de hace muchos años atrás cuando ella y yo recién comenzamos a salir y ella me estaba diciendo de que ella le contó a un amigo mío que yo le gustaba cuando no salíamos porque justo un día antes de que él le pregunte si yo le gustaba ella le había hecho una promesa a Dios y le había dicho Dios yo siempre quiero decir la verdad y al día siguiente esta persona vino y le preguntó le dijo a ti te gusta Israel y ella fue como que le he dicho a Dios que voy a decir la verdad tengo que decir la verdad y lo dijo y dijo sí efectivamente y ella me decía oye cuando tú le haces una promesa a Dios Dios siempre busca hacerte cumplir esa promesa y yo le decía no no necesariamente lo que sucede es que cuando tú le haces una promesa a Dios lo primero que sucede es que tú te das cuenta de la promesa que has hecho y te vuelves consciente de lo que has hecho me sucedió algo parecido cuando recién compré el auto que tengo ahora tengo un auto viejo un Mercedes Benz del año 92 y antes de tener ese auto yo no veía Mercedes en la calle me compré ese carro comencé a manejarlo y cada vez que pasaba por cualquier cuadra salía a manejarlo veía Mercedes en todos sitios porque es como que me había vuelto consciente de la marca y del modelo y veía mi carro en todas partes de la misma forma Dios te ha dado oportunidades las oportunidades están allí no es que Dios te va a abrir oportunidades cuando tú le prometas algo no las oportunidades están allí sé consciente de esas oportunidades tú estás hablando de algo muy interesante el mundo está envuelto en un tiempo de revolución lo hemos visto en las últimas dos semanas revueltas por todo el mundo ya sea por el coronavirus ya sea por este tema difícil del racismo ya sea por X cosas pero sabes que la iglesia está llamada a estar en revolución en revolución de amor en una revolución que demuestre el amor de Jesús en todo tiempo una revolución que demuestre esa aceptación por el ser humano tal como Dios lo acepta en su presencia recuerda una cosa ninguno de nosotros va a poder transformar la vida de nadie es la palabra de Dios la que hace la obra y es el Espíritu Santo el que le da convicción de aquellas cosas que necesitan cambiarse tú y yo no nos apellidamos Espíritu Santo uff pero sí somos instrumentos en las manos de Dios que podemos llevar el amor de Jesús al mundo y demostrar realmente lo que Jesús hizo porque Jesús hizo un sacrificio por todos nosotros o sea Jesús ya murió por todos los que aún no le aceptan no es como que Jesús está esperando con su escalera y con su cruz al costado su martillo y sus clavos a que venga no sé periquito de los palotes y diga ah Jesús te acepto ah pucha que tú no entraste cuando me crucificaron ya a ver aquí me ayuda pongo mi escalera acá me voy a subir para que me acabe no ya está hecho solo tienes que aceptarlo es tan simple como eso entonces Jesús no hace excepción de personas entonces si tú tienes una oportunidad de compartir ese amor no lo dudes corre y compártelo haz lo que haría Jesús vive tu vida como Él la viviría eso creo que es lo mejor que podría decirles wow sí y creo que es que tenemos este concepto de ok voy a ayudar a alguien entonces tengo que evangelizarlo o voy a ir con mi Biblia a su casa y le voy a predicar todo este mensaje para que se convierta y si no se convierte bueno yo sigo intentando y le toco la puerta pero creo que se trata más de específicamente en este tiempo ser empáticos con otras personas porque no la gran pregunta es ¿alguna vez te han tocado la puerta el sábado a las nueve de la mañana para compartir un versículo bíblico? ¿te gustó? no a nadie le gusta a nadie le gusta entonces creo que sí estamos llamados a ser cristianos pero no cristianos de la boca para afuera cristianos en acción estábamos hablando hace un momento acerca de de lo que Dios hace en tu corazón que luego se muestra en lo exterior ¿no? nuestras acciones deben ser siempre una expresión del amor de Jesús en nuestra vida ¿sabes? antes de de tratar de de agarrar a bibliazos a alguien o de meterle versículo bíblico por la oreja como sea o pasarle toda la música cristiana que tienes en tu Spotify y se lo compartes todo en un solo playlist para que lo escuche ¿no? este antes de hacer eso recuerda que más le predica a una persona un abrazo sincero que un montón de versículos que no puede comprender exacto esa es la verdad entonces deja que tu vida predique por sí sola en algún momento alguien te va a preguntar ¿por qué eres tratas tan bien? ¿por qué? deja que el Espíritu Santo muestre a esa persona lo que Jesús hizo por ella a través de ti muy bueno me has hecho acordar una frase que dice Charles Spurgeon que dice los cristianos somos la Biblia que otras personas van a leer porque gente del mundo no lee la Biblia pero sí lee cristianos entonces ¿cuánto más importante en esta temporada verdaderamente no es no es como salir a la calle y gritar tantos versículos que gente no entiende ¿no? sino abrazar como tú mencionas y ser empáticos los cristianos estamos en el ojo de la tormenta siempre ¿por qué? porque lamentablemente nuestra historia o la historia de la iglesia en los últimos 30 años o 40 años o de repente más atrás ha sido una historia más de juicio y de decirte lo que estás haciendo mal que una historia de amar y abrazar a las personas me encanta la frase que Pastor Robert siempre repite cuando hacemos temas de haciendo iglesia él siempre dice nadie va a hacer cola para ser juzgado y criticado pero la gente siempre va a hacer cola para ser abrazado y amado y para eso estamos estamos para abrazar y para amar a las personas por encima de lo que los demás han hecho porque ¿sabes qué? un día tú y yo estuvimos en la misma situación y Jesús nos abrazó y nos amó y por eso estamos aquí no estamos aquí porque alguien nos agarró gachetadas con su bíblica estamos aquí porque eventualmente a lo largo de nuestra vida nos dimos cuenta de que había alguien que nos había amado por encima de lo que nosotros habíamos hecho y me encanta eso me encanta saber que tengo una persona que me ama a pesar de quién yo soy igual aún así se entregó por mí entonces si él se entregó por mí en esas condiciones se entregó por todos en las mismas condiciones ¿quién soy yo para juzgar a nadie? Buenazo volviendo o cambiando un poco la conversación a de aquí a futuro que se viene o que cómo debería yo empezar a actuar de aquí en adelante con estos cambios y transiciones que van a haber estaba escuchando otra frase que es de Tim Ferriss que es por lo general las cosas a las que más tememos hacer son las que más necesitamos hacer entonces quería preguntarte a ti ¿puedes empoderarnos para avanzar hacia lo que se viene para nuestro futuro de forma audaz de la manera en la que Dios quiere que empecemos a avanzar? Mira recuerdo una cosa aquel que nos empodera es aquel que nos amó Jesús está con nosotros la Biblia dice de que él nunca nos va a abandonar nunca nos va a dejar siempre estará con nosotros ¿para qué es lo que Dios tiene para tu futuro? no lo sé solo Dios lo sabe pero estoy seguro de que va a ser bueno como lo dije al principio de esta conversación este versículo de Jeremías 29.11 se convirtió en mi versículo favorito porque yo conozco los planes que tengo para ti o sea Dios sabe qué es lo que él tiene diseñado para tu vida no es que tú fuiste no sé un no sé un error o una equivocación o algo espontáneo que sucedió y bueno ya estás aquí pues no chequearemos contigo no sé dale nomás a ver qué pasa no 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 Dios te conocía desde antes antes que tú llegaras a este mundo tú estás diseñado por él todos nosotros estamos diseñados por él tú quieres saber qué es lo que Dios tiene para ti busca primero el reino de Dios de su justicia perfecta y todo lo demás será añadido ahora una vez más creo que ese concepto de buscar el reino de Dios se ha vuelto medio trillado porque a veces pensamos que es como necesito llegar a una cuota de versículos diarios ¿no? o sea si quiero ser un cristiano si voy a ser un cristiano excelente es de dos capítulos para el reino ¿no? si es mediocre es un capítulo si es cristiano básico medio capítulo y si es cristiano así pero ya miserable como para salvarla dos versículos pero hay que ver ¿sabes qué? no interesa cuánto leas interesa cuánto tu corazón absorbe mira tú puedes tener un devocional de un libro completo de la Biblia pero puedes también tener un devocional de tres o cuatro versículos donde Dios te muestra algo que es consistente algo que es aplicable algo que puedes hacer nada de lo que Dios te va a mostrar va a quedar en tu cabeza todo tiene que aplicarse con tus manos y con tu boca y con tu vida entonces estamos viviendo un tiempo complicado pero tenemos un Dios que puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que podamos pensar imaginar y hay una traducción que dice soñar en tu sueño más salvaje yo no sé cuál ha sido tu sueño más salvaje te digo no lo sé los míos son bien pirañas ¿ya? yo sé que Dios puede hacer más que eso lo he visto en mi vida no porque soy pastor Dios no hace cosas en mi vida porque yo soy pastor no Dios hace cosas en mi vida porque yo soy su hijo tú eres su hijo si tú estás viendo esto también eres hijo de Dios Dios quiere hacer algo en tu vida hoy no si tú ya lo recibiste en tu corazón Dios quiere hacer algo en tu vida excelente que sea exuberante que sea enorme Dios quiere hacer algo que no pase desapercibido confía en él búscalo corre detrás de él y cuando te canses asegúrate de estar rodeado de personas que te levanten y que corran contigo y que te sostengan eso es muy importante nadie puede correr esta carrera solo porque nos vamos a agotar es importante yo mismo tengo anclas amigos que están conmigo a los que puedo recurrir ¿sabes? ninguno de nosotros es perfecto hija ninguno de nosotros tú me has visto en una clase de IDL ¿no? ya me acuerdo donde de repente no fui la persona más amigable todos cometemos errores todos nos vamos a equivocar pero nuestro Dios no falla wow me encanta para dar un poco de contexto en esta clase de IDL porque tú nos has enseñado guerra espiritual de hecho tú lo mencionas no fuiste tajante con algunas cosas que nos estabas enseñando pero ¿sabes? o sea nos hizo mejor yo considero que me dolió pero aprendí muchísimo aprendí muchísimo de lo que nos dijiste y fácil muchos dirían ¿no? pero no fue con amor o fue muy serio bla 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 pero Dios lo usó y me parece chévere como Dios usa cada temporada sea difícil sea incómoda sea o no bonita la usa para hacernos crecer y madurar mira yo yo a mí me gusta pensar siempre de esta manera el momento difícil que yo paso en este momento va a ser la victoria de alguien más en su momento ¿me entiendes? o sea tiene todo que ver con el tema de experimentar en cabeza ajena como te lo dije esa es la magnitud de cuánto se explaya ese concepto ¿no? porque no solamente es que yo pueda experimentarlo de otra persona sino que otros puedan experimentar lo que yo viví y de alguna manera utilizar mi vida como un testimonio de que de que lo que a mí me sucedió a ellos también les puede suceder o sea Dios una vez más no es que Dios trate a los pastores de forma diferente todos somos hijos de Dios la única diferencia entre los pastores y los cristianos regulares es que nosotros pastores tenemos un poco más de responsabilidad ya o sea eso es lo que es pero nada más o sea tú las promesas que yo tengo son las mismas que tú tienes y las mismas que tenemos todos los que hemos recibido Jesús en nuestro corazón entonces imagínate tenemos un Dios que 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 tiene miles de promesas para nosotros la Biblia tiene más de 50 mil promesas de prosperidad de salud de 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 tener una buena familia etcétera 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 miles de cosas y todas esas promesas son exclusivas para ti exclusivas para mí exclusivas para todos aquellos que creen en Jesús buenazo sabes algo que me ha estado pasando a mí en esta en esta temporada de cuarentena no ha sido mucho el quejarme de que este año no es como yo quería como empezar la universidad de una forma que no quería no o tal vez algunos planes que tenía ahí como archivados que iba a poner en marcha este año que que no se pudo que no se pudieron hacer como como empezar a dejar o como dejar de quejarme de esta temporada y empezar a abrazarlo mira hay un pasaje en la biblia me parece que está en filipenses 416 si no estoy equivocado puedo estar equivocándome pero creo que es eso que dice estad siempre felices ser agradecidos en todo nunca dejen de orar ahora no se trata de cómo dejar de quejarte se trata de por qué dejar de quejarte ok por qué muchas veces nosotros los cristianos a nosotros los cristianos nos encanta la alabanza siempre hablamos ah la alabanza estoy creída la alabanza esta la alabanza la alabanza bacán pero qué es realmente la alabanza la alabanza es engrandecer a Dios muchas veces nosotros los cristianos no alabamos a Dios alabamos a nuestros problemas y los engrandecemos wow ouch entonces en vez de decir Dios eres increíble eres lo máximo a pesar de la situación tú eres fiel tú estás conmigo estamos pucha pero por qué esto esto es demasiado grande yo no lo voy a poder hacer y el problema se hace más grande más grande de lo que debería de ser no pierdas tu tiempo alabando a tus problemas comienza a invertir tu tiempo alabando a Dios porque cuando tú alabas a Dios engrandeces en tu cabeza en tus conceptos a ese Dios que te ama que ya lo entregó todo por ti que ya te dio la victoria en la cruz que ya ha ganado todo entonces por qué por qué no quejarte porque quejarte solamente te hunde más en el hoyo sea agradecido nunca dejes de orar y vas a ser feliz agradecele a Dios en toda situación y te digo van a haber momentos donde la situación no es la mejor y no vas a querer ser agradecido pero sabes que a veces solamente vale comenzar diciendo bueno a veces yo comienzo siendo sarcástico te digo gracias a Dios pues no gracias por esto que estás haciendo increíble es realmente necesito ver tu mano algo tienes que hacer wow y de repente no me sin darme cuenta ya estoy metido ahí dándole gracias realmente por las cosas que veo que él ya hizo y comienzo a darles gracias gracias por las cosas que todavía no lo he visto hacer pero que sé que va a ser porque confío en que él es bien uff uff ok yendo un poco más ya para el cierre de la conversa hay hay una forma de hay algo que creo que en esta temporada muchos estamos sintiendo que es nervios nervios de pucha y si si no aprendí tanto en la cuarentena o si si no mejoré casi nada en la cuarentena o si no aprendí algunas cosas que Dios me estaba enseñando en la cuarentena como o sea o sea yo creo que esta temporada de todas formas ha sido una forma de preparación que Dios ha estado haciendo un camino para todos nosotros y que como él ha hecho el camino no va a ser como no va a dejar de lado no solamente el camino sino que te va a sostener cuando tú vayas por el camino no pero como o qué experiencia has tenido tú con una transición no tan fácil de enfrentar en la que has tenido que decir ok Dios me va a sostener en este camino a ver ¿cuánto tiempo tenemos? solamente para medirlo nos quedan 10.000 a ver Israel ¿cuántos años nos conocemos? ¿3, 4? o sea yo te conozco un poco de lejos como que de hace 8 años tal vez ya cuando te voy a cantar y todo eso exacto cuando estaba en alabanzas ok la transición más difícil que me ha tocado vivir es esa muchos van a pensar que pasar de alabanzas a pastor en mi cabeza fue una promoción y y ahora sí lo siento así pero inicialmente no fue así inicialmente para mí fue me están quitando lo que es mío lo que yo sé hacer mi identidad estaba basada en una guitarra y en un micrófono o en un instrumento para mí yo siempre fui no Israel Chávez sino Israel el músico Israel el que canta lo que yo sabía hacer entonces fue complicado pero la verdad es que llega un momento en tu vida donde simplemente tienes que soltar lo que tienes en las manos y confiar en Dios en total plenitud y simplemente decir ok tú sabes lo que estás haciendo obviamente yo no pero sabes que yo creo que lo que tú estás haciendo es mejor ahora es una transición complicada la que vamos a atravesar ahora porque son tres meses de estar encerrados el día de hoy yo salí y salí a manejar y sentía que no había manejado en años tuve que ir a hacer una transacción y salí en el auto y gracias a Dios no había mucho tráfico cuando me fui y no había mucho tráfico cuando volví pero igual me sentí extraño de alguna manera podemos pensar de que uy y si no aprendí todo lo que tenía que aprender en la cuarentena mira no te enfoques en lo que no aprendiste enfócate en lo que sí aprendiste y aplícalo qué es lo que Dios te dijo qué es lo que Dios te ha mostrado qué es lo que tú sabes que tú puedes hacer ahora lo único que les pido y les doy un gran y esto es un gran consejo que alguien me dio a mí es por favor no comiencen con voy a salir a la calle porque el Señor me protege porque Él está conmigo porque todo está bien yo soy cristiano sabes qué quiero leerte un pasaje que está en Mateo 4 solamente para que veas algo que Jesús dijo este en el versículo 5 de Mateo 4 está Jesús con el diablo siendo tentado y el diablo se lo lleva a lo más alto del templo en Jerusalén y le dice el diablo a Jesús si eres el hijo de Dios tírate porque las escrituras dicen que Él va a enviar a sus ángeles para que te protejan y te sostendrán en sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra Dios me protege Dios tiene sus ángeles a mi alrededor este virus no me puede hacer nada la respuesta de Jesús es genial Jesús le respondió las escrituras también dicen no pondrás a prueba al Señor tu Dios exacto ¿sabes? brother si Jesús no puso a prueba a su padre con el que son uno quién soy yo para intentar hacerlo wow ¿no? ¿quién? olvídate creo que este es el momento en el que nosotros tenemos que ser precavidos tenemos que ser un ejemplo tenemos que ser aquellos que mantienen su distancia aquellos que se ponen su mascarilla aquellos que salen lo necesario o sea mira si tienes que salir y hacer un trámite sal pero regresa lo más rápido a tu casa no te quedes excesivamente afuera no comiences no des un paso para afuera y mañana das dos y pasado das tres y para el fin de la próxima semana ya prácticamente estás acampando en el parque de atrás no hagas eso tómate tu tiempo estamos en un tiempo de transición la cosa se ha como que estabilizado entre comillas vamos viendo cómo va pero confía en Dios confía en que Él sigue en control no solamente de la situación sino de tu vida entonces actúa como actuaría Jesús y si Jesús no está dispuesto a poner a prueba a Dios no lo hagas tampoco wow wow Isra muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros hoy día yo creo que hay mucha gente a la que le está sirviendo esto a mí me está sirviendo un montón y nada gracias por estar con nosotros espero que volvamos a juntarnos pronto un abrazo para ti y toda tu familia nos vemos gracias cuídense ya nos vemos qué tal gente yo creo que todo lo que ha compartido Pastor Isra ha estado súper fuego si quieren por ahí escríbanle etiquétenlo muevan las redes de central todo lo que hemos compartido hoy día ha sido brutal gracias nuevamente Pastor Isra gracias a toda la gente que ha estado con nosotros hoy día un abrazo para todos ustedes ya saben a dónde acudir ya saben pueden tomar notas de este live que vamos a volver a subir entonces gracias Pastor Isra gracias gente quería dar unos anuncios primero quería proponer esto que todos los grupos empiecen a comentar el nombre de su grupo sé que por ahí están gente de Hashlow gente de Dynamo de Swag de Hype de Spoiler de Blend de Chilling de Match ahí comenten un montón si tú no si tú estás aquí de forma aleatoria y no sabes qué es todo esto hay gente de grupos que quieren juntarse contigo que quieren conocerte qué mejor que esta temporada para conocer gente nueva y formar familia con ellos entonces si tú eres nuevo no dudes en escribirle a la gente que está ahí poniendo el nombre de su grupo ellos se quieren juntar contigo puedes poner una manito y decir soy nuevo te vamos a escribir lo más antes posible y el otro anuncio es que como saben cada semana cada fin de semana los sábados tenemos Central At Home así que estén atentos a las redes ya está en YouTube puedes poner un recordatorio para que mañana te avise a las 8 de la noche que va a empezar el servicio y el último anuncio es que estamos haciendo un súper sorteo de una mascarilla mira por ahí dejé la mascarilla en otro lado pero si tú quieres ganarte una mascarilla personalizada no dudes busca la página de Central ahí están todos los pasos para que tú puedas participar y poder ganarte esta mascarilla el sorteo va a ser este miércoles entonces atento a las redes sociales y bueno Central gracias por estar con nosotros hoy un abrazo para todos ustedes los amamos un montón y nos vemos pronto chao chau Gracias.